Hey que onda Anita, aquí Sanji en otra peliculita de terror para su maratón de terror Y hoy toca una película que, cuando yo la vi, la portada de la película me llamó la atención Y dije yo, es suficiente, la puse sin saber de qué se trataba, sin saber nada, absolutamente nada de la película Y cuando recién empezó yo me quedé, oh, 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 what happened? Pero al final de cuentas fue una película muy buena, me sorprendió mucho Y de hecho ahorita podría decir que no tiene tanto éxito, lo cual se me hace como que what the fuck Porque la neta está muy perra, pero yo me voy a callar un rato, les voy a decir más o menos de qué se trata Para que se animen a verla y también les gusta, sí, me gusta La película I see you, o en español, te veo, se encuentra en una familia aparentemente normal que vive en una pequeña comunidad El inspector de policía, Greg Harper, y su esposa Jackie están tratando de mantener unida su familia A pesar de enfrentar problemas matrimoniales La trama toma un giro oscuro cuando empiezan a ocurrir sucesos extraños en su casa y en la comunidad local Comienzan a desaparecer objetos y luego su hijo Connor desaparece misteriosamente La película también sigue la investigación de Greg sobre una serie de desapariciones en la zona Que parece estar relacionada con lo que está ocurriendo en su propia casa A medida que avanza la película, se desvelan secretos y giros sorprendentes que mantienen a la audiencia en vilo Mientras intentan descubrir quién está detrás de los sucesos perturbadores y cómo están conectados Esta película simplemente es una excelente película de suspenso, envolvente Que te mantiene al hilo de la televisión, te mantiene así esperando qué coño está pasando No es confusa en plan qué estoy viendo Es confusa en plan me estás dando una historia principal con una historia del pasado Pero no entiendo qué va a pasar en el futuro, pero qué onda con esto Y así Y como se los dije al principio, yo me aventé a ver la película así sin saber qué rollo Nomás porque me llamó la atención la portada Y la verdad fue muy sorprendente Y sí es muy buena, te mantiene atento Te mantiene así como que Y evidentemente ustedes saben que aquí amamos los plot twists Entonces se avientan un giro de trama Y para mí eso tuvo suficiente para venir a recomendárselas Y si la piensan ver, por favor vuelvan Para que me digan qué les pareció Y si no les gustó, perdónenme Y si les gustó, qué padre Pero también vuelvan mañana porque mañana traemos otra pelicudita bien padre Para sus maratones de terror Y pues nada, yo me despido